Entonces vamos a resolver el problema 1 del examen Y vamos al tiro a aplicar el tema de los Java Class Library Entonces aquí sería Java Class Library Vamos a colocar Proyecto, se llama Super Vida Wow Finish Y empezar al tiro con el tema de lo que son Las entidades de negocio Tenemos acá Las de más arriba es Calculable Al tiro Calculable Luego Las otras que tenemos son Consulta, que es una Java Class Tenemos también Paciente Que es una clase abstracta Luego tenemos Adulto, tercera edad, niño Niño Java Class Adulto Si Adulto Que hereda de De paciente Luego Otro Java Class Que sería tercera edad Que también hereda de De Extens Paciente Y tenemos otro que es Niño Lo voy a poner Nino Nino Extens Paciente Ya Ya Esa es la primera figura Entonces se Quiere inaugurar su dependencia Y requiere automatizar sus procesos Con un sistema Que permita tener el control De la información De sus pacientes Y consultas Para ello Se ha solicitado el desarrollo De una aplicación en Java Que permita llevar La gestión de las fichas Junto al cliente Se ha elaborado el siguiente modelo Para implementar la solución Que es lo que crea ahora solamente las cáscaras Falta el tema de Que consulta Hace un Implement De calculable Implement calculable Y sería Vamos a sacar los comentarios por mientras Ya Y tenemos entonces La regla Dice Parte 1 Implementa el código Java El modelo de acuerdo al diagrama Agregando las siguientes restricciones Dice El paciente tiene un número de fichas Entonces el paciente Tiene un número de fichas Que es A 0001 O sea Hace un string String Private String Número Número Ficha Ya Ahora Dice Como Dice A 0001 Luego Dice Root Que root No sabemos bien De que tipo es Pero Yo voy a asumir Que es un in Luego dice No debe venir vacío Y hacer la validación del set Sexo femenino masculino Private String Sexo Luego Edad Debe ser mayor o igual a 0 Es un número Luego Seguro S si tiene seguro N si no tiene seguro Private String Seguro Ya Y aquí empieza Empieza el cuento Desde aquí mismo Entonces El constructor Solamente El sin parámetro Para poder hacer las validaciones Y Los getter and setter Le vamos a hacer las modificaciones ¿En dónde? Bueno También se puede hacer así Acá le decimos Add insert Constructor Voy a hacer esto mismo Que está acá Entonces acá Si pidiera el otro constructor Bueno No le voy a Catedear por esto Pero Se tenía que hacer esto Para que funcione Voy a hacer set Número de ficha Número de ficha Set Root Root Porque así hacen las validaciones Dije No voy a catedear con esto Pero lo correcto sería Que si viene un constructor Por parámetro No podía ocupar El 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 Hay que pasarlo por un set Para que valí Decir que lo que le estáis pasando Sí Entonces aquí Cuando Aquí va a llegar Y va a decir que esto tiene un Un throw exception Ya Pues eso No lo hice así Yo con ¿Ah? Cuando Usted hizo Otra ¿Cuándo Decía que Estaban Parámetro ¿Verdad Con Estaban ¿Verdad? Sí Para que no se hicieran Atados con esto Se puede hacer así Es que Se me chispor rotina Ya Entonces aquí Ya Aquí entonces If Dice 0 A001 Entonces tiene 5 caracteres Número Ficha Punto Trim Punto Leng Igual 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 5 Voy a hacerlo Para que quede bonito Ya Esa es la La ficha No cumple Con el formato ¿Ya? Para que Para que tengan También más Más cositas Que de repente Cuando uno valida Si tienen un formato De código Generalmente Se generan Cosas En caso contrario Entonces Hágase cuenta El otro es El root No dice nada El root No dice nada El Dice Nombre completo No debe venir vacío ¿Y dónde puse el nombre? No hay nombre Ya Private string Nombre Completo ¿Cuál es el nombre? Y Habría que agregar acá Coma String Nombre Y acá Set Nombre Nombre Y acá Al insert Getter and setter Nombre Ahí está Ya Entonces Dice El nombre No debe venir vacío Entonces acá If Nombre Punto Trim Punto Length Igual Igual Cero El Throw New Exception El nombre No debe Ir vacío Y esto se va a un Throw Exception Ahí está En caso contrario Agregue Luego El sexo tiene que ser F F Femenino M Masculino Aquí yo voy a pasarme al revés No es una certeza No digo Oye Si hay que Si El El sexo Punto El sexo Punto Trim Punto Equals Ignore Case Es F O Sexo Punto Trim Punto Equals Ignore Case Es M Entonces en ese caso Y solo en ese caso Se 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 puede Asignar el sexo En caso contrario Throw New Exception Throw New Exception Gracias Throw New Exception El sexo Debe ser F O M Y aquí agrega El throw El throw Ahí está listo Luego dice La edad debe ser mayor o igual a cero Entonces aquí If Edad Mayor o igual a cero Entonces Asigne la edad Si no Throw New Exception La edad debe ser mayor o igual a cero Y esto se agrega al throw No El otro Ahí Y Que más Seguro S Y N Entonces aquí Para qué repetir la historia Es casi lo mismo Nada más que acá se cambia por Y ahí está con seguro Y aquí es S N Y ahí está paciente Dice El adulto tiene profesión Aquí Private String Profesión La tercera edad Tiene jubilación Aquí Private Boolean Jubilación Y el Ruth de la mamá No La jefa Es el niño Dice Truth Si se encuentra Jubilado Y Paul Si no se encuentra jubilado El otro es el niño El niño tiene El niño Tiene vacunas al día Ya Perfecto Private Julian Vacunado Y después Private Tiene Ruth de la mamá In Ruth mamá Ya La consulta tiene un paciente Ya Consulta tiene un Paciente Valor a pagar por la revisión del médico Eh no 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 es una clase Es una clase normal La que es abstracta Es el paciente Uy pero Gracias por recordarme Porque aquí Fíjate Es el que tiene abstracta Y te siga explícitamente En el modelo Y consulta Valor a pagar médico Y dice que Valor a pagar procedimiento Private Duble Valor a pagar procedimiento Luego teníamos un Valor a pagar con insumo Duble Valor a pagar insumo Ya Entonces consulta Sobrecargar Sobrecargar Métodos constructores En todas las clases Sobrecargar Sobrecargar Dije Ya Constructor Sin parámetros Y Con todos los Con parámetros Utilice super Ya Pero eso tampoco Es la gran complicación Eso es que Sobrecargar los métodos constructores Significa que El adulto Acá cuando hacemos Al insert Al insert Constructor Primero tenemos Esto así Ahí Generate Y necesitamos también El normal Ahí Ahí tenemos Sobrecargados Los constructores Y eso se separa Todo Al insert Si le ponemos así Tercera edad Después constructor Le seleccionamos todo Y tenemos Los demás Y acá Lo mismo Al insert Constructor Al insert Y seleccionamos todo Y ahí están todos Luego Validar el nombre completo No deben ir vacío Sexo Sexo Femenino F y M Edad Debe ser mayor Igual a cero Seguro Y ese Y ya están todos Validados De hecho Están validados Para Todos los hijos También Como están con los Throw exceptions La interface calculable La interface calculable Tiene las contantes IVA Llevamos la interface Entonces tiene Double IVA Igual a Que se colocan así Como con mayúsculas Si son contantes Igual a Double IBA Double Descuento Tercer edad Pero si lo pusieron Con minúsculas Tampoco es tan grave Pero es Cuando Ya Ahí Descuento seguro Ojo Recuerden que Esta cosa de acá No lo dice Pero es un Public Static Está Está solito Implícito Ya No sale Pero cuando Cuando uno Lo compila Esto Es eso Así que si uno Coloca Double IBA Lo que está Por detrás Es un Public Static Double Está bien Ya Las interfaces Las interfaces Por defecto Quedan Todos Los valores Que están ahí Son Public Static Ya están Presentes En todos lados Pero tú Puedes llamar Perfectamente Calculable Punto IBA Y cualquier Clase Accede Eso Eso es Public Static Si tú no Lo colocas Acá Está igual Al igual Que acá Si en los Métodos Tú no Colocas Public Va a estar Igual Es un Public Astra En la Interpreter Si Entonces aquí Dice Los métodos Descontar Y Mostrar No sé Que es el Método Descontar Y Mostrar Así que por Mientras Lo voy a Colocar Voy Descontar Voy Mostrar El método Descontar Realiza un descuento A todos los pacientes Que tienen descuento Es decir Los pacientes De la tercera edad Los que tienen seguro Y si el paciente Es de tercera edad Entonces descontar Es un valor No sé Qué es Voy a colocar Double Descontar Para que diga Qué es lo que va a Descontar Si el paciente Es de tercera edad Y no tiene seguro Se aplica el descuento De la tercera edad Si el paciente Es adulto O niño Se aplica el descuento De seguro Y si lo tiene Si no Tiene descuento Si no No tiene descuento Uy Qué bravo El método Debo retornar El descuento Sobre el valor Total de la consulta El valor Total de la consulta Incluye Valor a pagar Por la revisión Del médico Valor a pagar Por procedimiento Y valor a pagar Por insumo Sin considerar IVA El método De implementar En la consulta El porcentaje Del descuento Utilizado Se obtiene Desde un método De la clase Paciente El cual es Sobre escrito En la clase Tercera edad Ah ya perfecto Entonces Matemos Los que es De a uno Primero Realizar un descuento A todos los pacientes Ya eso está Si el paciente Es de tercera edad Y tiene seguro Se aplica El descuento seguro Bien Acá consulta Va a tener que implementar Necesariamente esto Y el mostrar Nos dicen Que lo que es Ah el método de mostrar Retorno a un string Perfecto Entonces esto es string Retorno a un string Contar la característica Del paciente adulto Tercer edad Niño Para utilizar polimorfismo Perfecto Entonces acá Implemente los métodos abstractos Y va a quedar así Ya Descontar Mostrar Luego Tercer edad Vamos a la regla Entonces dice Si el paciente Es de la tercera edad Y Tiene un seguro Se aplica el descuento Del seguro Entonces Y si el paciente Es de tercera edad Entonces aquí Vamos a ver La forma que les dije Que es cuestionable Ya If Eh Paciente Instance of Eh Tercera edad Ya Si es tercera edad Y Tiene seguro Ya Entonces Y Paciente Get seguro Punto Equals Ignore case S Si ocurre eso Entonces ¿Cuál es el descuento? Se aplica el descuento Del seguro Perfecto Return Calculable Punto Descuento seguro Ahí está Luego Si El otro dice Si el paciente Si el paciente Es adulto O niño Si paciente Instance of Adulto O Paciente Instance of Nino Si el adulto Niño Se aplica el descuento Del seguro Si lo tiene Estoy Estoy de acuerdo Que aplican todo Pero El descuento Aquí Yo puse mano Porque este es descuento Tercera edad S Y este de acá es Calculable Punto Descuento Seguro Si el paciente Es de tercera edad Y Tiene seguro Aplica el descuento El seguro Ya Si el paciente Es de la tercera edad Y no tiene seguro Ah Momento Si Ahí está Si el paciente Es de tercera edad Y tiene seguro Entonces Aplica Descuento seguro Ya Después hacemos la refactorización Y vamos a encontrar Que es lo mismo Ya Pero déjame Ahora If Paciente Instance of Eh Tercer edad Ya O sea Todo esto que está acá Pero la diferencia Es que No tiene seguro Entonces Ahí se aplica El Descuento Tercera edad ¿Se fijan? Ya Sigamos El método Debe retornar El descuento Sobre el valor Total De la consulta Y ojo esto No puedo poner Retorno Solito Ni tampoco Puedo saber El valor total Si no lo No lo tengo Ya Entonces necesito Necesito acá Un método Public Eh Double Valor Total A pagar Valor total A pagar Y Este valor Total A pagar Lo voy a estar Ocupando En todos Los Los return Eso es lo que sale Aquí Dice Dice Si no tienes Cuento El método Debe retornar El descuento Sobre el valor Total De la consulta El valor Total De la consulta Incluye El valor a pagar Por la revisión Del médico Ya perfecto Return Valor a pagar Médico Más Dice el valor A pagar Del médico Valor a pagar Del procedimiento Entonces Valor Pagar Procedimiento Y valor A pagar Insumos Valor a pagar Insumos Si Dice Valor a pagar Sin Desde un método De la ¿Qué? Espérate Valor a pagar Insumos Sin considerar El IVA Perfecto No tiene IVA Bien Luego dice El método Se debe implementar En la clase Consulta Y el porcentaje Del descuento Utilizado Se obtiene Desde el método En la clase Paciente Ya Eso Eso es maldad ¿Por qué uno Tenía todo esto Hecho? Sí Ya Eso es maldad ¿Por qué dijeron Ah ¿Sabes qué? Mira Tengo todos los descuentos Hechos Me dijeron Ahora ponen La paciente Miércale Entonces voy a tener que hacer Public Abstract Double Descontar ¿Y dónde va ¿Dónde va a tener que estar esto? En paciente Ahí está Public Abstract Descontar ¿Qué? Dice acá El método Se debe implementar En la clase Consulta Se refiere al valor Total a pagar Y el porcentaje Del descuento Utilizado Se obtiene Desde un método En la clase Paciente O sea Toda esta lógica Que está acá Debería estar En paciente ¿Cachai? Pero como paciente Es una clase abstracta Le delega la responsabilidad A cada clase Hija ¿Cachai? Entonces Significa que Adulto Necesita Implementar Todos los métodos abstractos Y necesita Descontar Entonces Adulto ¿Qué regla tenía? Adulto es Si es adulto Descuento seguro Entonces Return ¿Qué cosa? Dice que Si el paciente Dice Si el paciente Es adulto O niño Se aplica Descuento El seguro Si lo tiene Entonces If El Get seguro Punto Equal Signor Case Es ese Entonces Return El Calculable Punto Descuento Seguro En caso contrario Return Cero Y ahí Recién tengo el Descontar Digamos que Descuento Que suena feo No me gusta Descontarlo Descuento Lo voy a llamar Descuento De Adulto Me voy a Tercero Tercera edad Tiene que Implementar Los métodos abstractos Y sale acá Descuento Entonces Tenemos En la tercera edad Quien lo quiera Si tiene seguro Es descuento seguro Si no tiene Descuento Es tercera edad Entonces Acá Punto Descuento Descuento Seguro Si no Return Calculable Punto Descuento Tercera edad El niño Tiene el mismo Comportamiento Que el adulto Entonces Acá Es Esto Que está Acá Sería El mismo Entreventación De método Abstracto Para el Descuento Ahí está Bien Entonces ¿Qué es lo que Ocurre? Como el paciente Tiene un método Abstracto Descuento Significa que Si yo llamo A descuento De paciente Va a mutar A adulto O a tercera edad O alí No porque Lo restáis Nomás Al valor total A pagar Se lo restáis Con el descuento ¿Cachai? Entonces Ahora ¿Cómo sería Entonces Aquí El valor Total A pagar Porque Después de haber Hecho Todas estas cuestiones Y los descuentos Y toda la cuestión Hay que Tener el total Entonces Y este método Mostrar También está raro Método Mostrar Retorno En el string Con las características De paciente Adulto O al niño Utiliza Polimorfismo Y aquí Lamentablemente Si colocamos Consulta Aquí en consulta Tendríamos Que hacer Esta cuestión De acá Por instance Off Esto ya se lo Al final Toda esta cuestión Se le delegó La responsabilidad A uno Paciente Es Return P Punto ¿Dónde está ahí? Paciente Punto Descuento De ahí está Haciendo Polimorfismo Porque Como este Abstracto Dependiendo De De que New Le hicieron Acá Si hicieron New Adulto Entonces Se va a ir A descuento Adulto Si aquí Le hicieron Un New Tercer edad Se va a ir Al Descuento Tercer edad Si aquí Le hicieron Un New Un New Niño Entonces se va A ir Al descuento De Niño Y ahí está Haciendo Polimorfismo Porque como El paciente De acá No tiene Código Le delega La responsabilidad A sus hijos ¿Ya? Entonces Acá Tenemos El descuento Ahora Aquí Esto para Que realmente Funcione Tendría Que tener El método Mostrar El polimórfico No lo podría Estar Dentro De Consulta Este Método Polimórfico Tendría Que estar En Esto En Paciente Y si no No funciona La cuestión Abstract String Mostrar ¿Ya? Y ahí Tenemos El otro Mostrar ¿Y esto Que va a hacer? Que todos Sus hijos Pidan El mostrar Pide Mostrar Pide Mostrar Y acá Pide Mostrar Aquí Es mostrar ¿Qué se muestra? Hay que hacer Toda la salida De El adulto Pero el adulto Tiene los datos De paciente Aquí Si no se querían Calentar tanto La cabeza Pueden hacer Un string salida Y empezar A concatenar ¿Ya? A mi Particularmente Cuando me enfrento A una cosa así Me gusta ocupar Más un string builder Porque yo no le enseñé Eso Pero Pero una clase Más bonita String Builder Str Igual new String builder Es una clase Utilitaria Que es bastante Cómoda Me dice Str Punto Appen Y ahí le pongo Ah, quiero mi string ¿Cuál? Quiero el Get Primero era El número Ficha Y el número Ficha Str Appen Get Root Se fijan Después Str Appen Get ¿Vale está el otro? Root Nombre Nombre Luego Str Appen Get Sexo Str Appen Get Edad Str Appen Get Seguro Y los datos Propios Como esto es Común para todo Entonces Copy Bastion Acá Y el niño Y se ahorra Unas partes Del código Luego hay que Diferenciarlo Este tiene Profesión Entonces aquí es Str Appen Profesión No les pusieron Ningún formato Nada Así que Con eso Saltolíneano No puede dar tiempo Y después ¿Cómo se hace Para sacar Con el String Builder? Uno pone Return Str To Str Listo Armadito Por lo menos El String Builder Para ese tipo De cosas Es bastante Cómodo Como clase ¿Ya? Ahora Esto Si no sabían Hacer El String Builder Lo podían hacer Con los más Salida Más Esto Salida Más Esto Salida Más Esto Es como Lo venían Haciendo Paradigma Ya Entonces aquí Tenemos el mostrar De El de adulto Tercer edad ¿Qué es lo que tenía? Jubilación Entonces aquí es Str.appen Get No Este es Is Is jubilado Debería ser Ah pero si De la pura jubilación Jubilación Y Después Return Str.2String Y el niño Tenía dos El vacunado Y mamá Entonces Str.appen Vacunado Suena como Como raro ¿Eh? Suena como Perrito Entonces Ruth mamá Y después Return Str.2String Y ahí está Entonces de esa manera Están todos los mostrar Están todos los mostrar De paciente Y acá Cuando digan en la consulta Mostrar Uno dice Return Paciente Punto Mostrar ¿Y eso qué significa? Que en el momento que Muestre ahí El mostrar De paciente Va a depender Si le hicieron Un ñu de adulto O si le hicieron Un ñu de tercera persona O si le hicieron Un ñu de niño Y este método Polimórficamente Cambia Dependiendo de Cómo fue creado El objeto Porque en la clase Paciente Él no tiene Código Entonces ¿Quién se lo rellena? Cada hijo Eso es importante Con el polimórfico Ya Ahora viene Otra parte Dice Las clases Tienen los métodos Método Totalizar Método De la clase Consulta Donde se obtiene El precio total De la consulta Considerando los descuentos Y el IVA El valor total De la consulta Incluye valor a pagar Por la revisión del médico Valor a pagar Por el procedimiento Valor a pagar Por insumos Sobre este valor Se aplican los descuentos Y al resultado Se le aplica el IVA Ah ya Public Double Totalizar Y este Public Double Totalizar Sería Return Valor Valor Total A pagar Menos El Valor Total A pagar Por Descontar Y todo eso Que está ahí Es por Uno Más Calculable Punto IVA Armado Luego Dice Método De obtener datos Método abstracto De la clase paciente Que permita retornar El nombre del paciente Y su edad Si es niño Debe agregar A luz de la mamá Si es tercera edad Agregar Si se encuentra jubilado Que redundante ¿No? Ya Acá Public Abstract String Obtener Datos Entonces Obtener datos Tengo que implementarlo En cada Cada parte Obtener datos Obtener datos Obtener datos Entonces Adulto Dice Obtener datos Que debe retornar Obtener datos Que permite retornar El nombre del paciente Y su edad Si es niño Debe agregar A luz de la mamá Perfecto Entonces Adulto Y tercera edad Solamente muestran El nombre Y su edad Entonces aquí Return Get Nombre Más Espacio Get Edad Ese es De adulto Y eso mismo Que está acá Es de Tercer edad Pero El del niño Tiene que ir Con otra cosa más El del niño Tiene que ir Con el root De la mamá Entonces acá Sería edad Más Un espacio Más Root Mamá Y ahí está Obtener datos Luego dice Método main Donde se cree paciente De la tercera edad Y obtenga El total A pagar Por la consulta Los datos del paciente Deben ser válidos Y entonces aquí Solpackage New Java package Presentación Luego New Java class Java class Main Y Colocamos aquí un main PSBM Y tenemos Puli Instativo Y main Dice Donde se cree un paciente De la tercera edad Ya Paciente P Igual New Tercera edad Ya Nos están pidiendo Que pidan todas las cosas Por Que pidan todas las cosas Por El teclado Por Seca Dicen que lo creen No más Ya Tercera edad Y obtenga el total A pagar Por la consulta Los datos del paciente Deben ser válidos Ya P.set Número de ficha 1 String Perdón A 0001 Era así ¿No es cierto? Ya Y al tiro Me dice Throw exception Surround block Try catch Listo Y si hay exception Acá Entonces Hacemos un So tab De El X.getMessage Es lo mismo Que en la ventana Pero en vez de Colocar un Y8 Panes Se coloca un System Outfit Lane Luego Se ficha Tenemos El root 1 P.set Nombre Pedro Vamos a colocar P.set Sexo Vamos a decir Masculino Y p.set Edad 45 P.set Seguro Que sea así Y faltan los datos De tercera edad P.set Aquí hay un tema ¿Cómo yo le doy Los datos De la tercera edad? Porque yo tengo Un P Que es de tipo Paciente Si uno quiere Pasarle datos A la tercera edad Hay una forma Bastante extraña De hacerlo Pero Uno va a hacer esto P.set Uno puede hacer Un casteo Acá Pero P.t Ajá P.ter Entonces aquí P.ter Punto Set Ahí no tiene Lo que decir ¿Qué es el entonces? Tercera edad ¿Le falta Jubilación? No se lo dice A ver Al insert Getter and setter Jubilación Ahí está Se cree el paciente De la tercera edad Los datos De pareciente Deben ser válidos Bueno Creo que no te están pidiendo En estos casos Que sea jubilado No Están pidiendo Los datos del paciente Sean válidos Así que esto Da lo mismo Aquí Pero ojo Dice Pagar por la consulta ¿Cómo yo tengo consulta? Le digo Consulta Consulta C Igual New Consulta Importo la consulta Y después Le tengo que pasar Los datos Y no le hice Lo que te insert Tampoco Aquí Consulta Aquí Al insert Getter and set De todo esto Entonces aquí C.set Set paciente Le paso P C.set Valor a pagar Médico Mil Ya Set valor a pagar Insumo Cien Set valor a pagar Procedimiento Mil Ya Y dice que Obtenga el valor Total a pagar Soltar C.totalizar Y sería Y ahí está Hecho la parte Del mail Vamos a la otra parte El mail era papita Pero el otro no Estoy en el tiempo Que Con cuatro Dos cuarenta Claro Proyecto tu refugio Esto venía dado Entonces aquí La inmobiliaria de tu refugio Vende casas Y departamentos No requiere un sistema Que permita almacenar La información De sus propiedades Ya Eso ya está ahí La propiedad Tiene un código A0001 O igual que el paciente Ya Y la dirección Ciudad y precio de venta Eso ya está hecho Entonces hay que Al crear una opción De menú Entonces aquí Este es un New Java package Presentación New Gframe form Que sería Ventana Propiedad Y según el Mocap de esto Hay que hacer un No, no tiene Mocap Hermoso Ya Opción de menú Agregar Ya entonces Esto de acá Es un Menú bar Y voy a colocar aquí Tiene opción de menú Listar Eliminar Agregar Listar Eliminar Perfecto Entonces Acá Voy a ir al navigator Y voy a hacer las cuestiones Este de acá Delete Delete Le voy a cambiar el nombre Mbar Propiedad Mbar Propiedad Y a este menú Le voy a agregar Unos menú Ítem Aquí Navigator Menú ítem A propiedad Ah Tiene que tener un menú Acá No me dejan Por hora A ver Ahí está el menú Yo quiero un menuito Ahí Ya Entonces aquí Edit text Propiedad Y acá es Edit text Agregar Otro menú Ítem Que sería Listar Y otro menú Ítem Que sería Eliminar Ya Entonces aquí es Mnú Propiedad Aquí es El mid Agregar El mid Listar Y el mid De eliminar Ya Ahí está Entonces Opción de menú Agregar Debe guardar En la conexión Con todas las propiedades Que se vayan registrando Validando que el código Propiedad No exista Debe emitir El registro de propiedades Que sean Casas o departamentos Ya Entonces Aquí Voy a colocar Entonces con paneles O con Tabet panel Que es como más También podría ser Aquí voy a colocar Un panel Que ese es para agregar Que tiene la propiedad La propiedad Tiene un Código Dirección Ciudad Precio Venta Y la casa Tiene jardín Y el departamento Tiene piso Calefacción Ya Entonces Los labels Tienen que saber Si es departamento O casa Entonces para diferenciar Eso Un Un Convito Y ese Convito Que diga Departamento Casa Ahí está Departamento Casa Luego Dependiendo de eso El panel Que muestra Sacar Un panelcito Para el lado Ahí O podemos hacer Que también trabaje Con las visibilidades Esto también es Otra forma Un poquito más Amigable Voy a trabajar Con las visibilidades Mejor Más facilito Entonces aquí Se necesita El código Se necesita La dirección Se necesita La ciudad Y se necesita El precio Venta Y para el tema Del departamento Es un Piso Calefacción Entonces este Un cajetecto Y este Un checkbox Para la casa Es un Jardín Que es String Y son dos SN Entonces es un combo Entonces acá es Entonces Esto sería Código Eh Dirección Eh Dirección Ciudad Y precio Venta Pues acá De textfield 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 Esto se puede Repetar F2 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 Ay No te voy a Escudir Evento Ahí está Entonces Edit text Borrar Edit text Borrar Si es propiedad Departamento Necesita De Piso Calefacción Piso Calefacción Entonces Voy a colocar Dentro de este panel Otro panel Y este Coloco El Piso Y Calefacción Ah Pero este Este es un Checkbox Así que lo puedo Colocar Aquí mismo Checkbox Calefacción Y el piso Es Un Textil Aunque podría ser Un spinner Y quedaría mejor Están bien Entonces Aquí SD Del Departamento Y Del otro De Casa Era Jardín SN Igual Uno puede Hacer un Convito Otro Panel Y Le decimos Jardín Y un Convito Que elija Aquí Colocamos Si No Ahí está Tenemos Piso Los códigos De calefacción Departamento Está ahí Ya Y ¿Qué más? La clase Registro Propiedad Esta Crear la colección Que almacena Las propiedades Ahí está Y todos los métodos Que permiten Realizar las operaciones Posteriores ¿Qué dijo La de la Embarré? ¿Ya? Porque ellos se los pedían Se los pedían Que hicieran A ustedes Y yo les hice Yo ¿Ya? Ah, los tení Igualitos Ahí Las maté Bien Entonces Eso ya está Hecho Entonces Lo que hay que hacer Acá En la ventana Hay que cambiar Hay que cambiarle Todos los labels Esto ya es un Temazo Este es un El PL Propiedad Este de acá Es el PL Departamento Este de acá Este de acá es el PL Casa Este label es LBL Código LBL Dirección LBL Ciudad LBL Precio Venta Esto es TXT TXT Código TXT TXT Dirección TXT Ciudad TXT Precio Venta Este de acá Y este es LBL Piso Esto es CHK Calefacción Este es TXT Piso Acá sería LBL Jardín Este es CBO Jardín Y acá es el CBO Tipo Propiedad Y ahí está armado Ahora El único tema es que Aquí colocan Agregar Vistar Eliminar Entonces son Paneles distintos Todo esto que está acá Debería estar en un panel Que mostrar Solamente el agregar Y otro solamente el mostrar Así que voy a hacer eso Voy a colocar otro panel Y voy a meter todas esas cosas adentro O sea acá Necesito más espacio Ahí está el panel Ahí tengo todas las cosas Ah Me tome todo Todo Ahí Eso Ahí 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 está un panel Para que muestre o desmuestres Y el naviguista Le coloca ese panel Eeeh P PL Agregar Y ahí con puros paneles Hacer el tema de De la separación Entonces aquí Con otro panel Le hago el tema de Enlistar Que enlistar Lo que contiene acá Es un 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 table Ya que es algo Oh ¿Dónde te pico? Esto que voy a hacer Una tabla más chiquitita Y quiero saber Donde quedó mi panel Acá Bien Panel para dentro Ahí Y me voy con mi panel al lado Ahí Ya Esta cosa de acá es Listar la propiedad Aquí en table model sería Tengo código Tengo Dirección Dirección Ciudad Y precio Venta Eso es de la propiedad Pero eso no es lo único Faltan más columnas Que serían Las tres que se diferencian Si el departamento Tiene piso Y tiene Calefacción Si es jardín Tiene Aquí Si es casa Tiene jardín Y le quito los logs Y esto de acá Se va a llamar Chain variable name TBL Propiedades Y ahora andamos un poquito Porque quedó muy chico Ahí En realidad no sé si preso Bueno pues esos son temas Son temas más de diseño Pero Ahí está Y el otro es el eliminar Entonces otro panel Al costado Y el eliminar solamente necesita del código Así que es Aquí código Una caja de texto Y un botón Edit text Este sería Eliminar Entonces aquí Chain variable name LBL código Código eliminar Y este sería Chain variable name TXT Código eliminar Y este sería Chain variable name BTN eliminar Y ahí Y tenemos todos los paneles Entonces acá ¿Cómo sería la visibilidad de esto? En el Con el navigator Me voy aquí a la A la propiedad Hay que cambiarle los nombres acá Que sería PL listar Este de acá es PL Eliminar Y en el Gframe Agregar un evento Que sea Windows Windows Opener Entonces desde aquí Hay que hacer que todos queden invisibles PL Agregar Punto Set Visible False PL Listar Punto Set PL Eliminar Punto Set Visible False Y desde ahí Como ya están todos invisibles Entonces cuando uno apete a play Debería solamente salir Salir el sistema de propiedad Y ahí uno va mostrando Y en el diseño Propiedad Agregar Aquí Eventos Action Action Perform Y vamos dando la visibilidad Que sería En el agregar El que queda visible es El PL agregar Después el listar Eventos Action Action Perform El listar Después el eliminar Eventos Action Action Perform Y tenemos todo Y ahí están las visibilidades Entonces este queda False Ese queda True Ese queda False Y ese queda True Se prueba la funcionalidad Entonces agregar Sale eso Listar sale eso Eliminar sale eso Ya Ahí está Este término de visibilidad Ahora hay que ver El término de funcionalidad A esta le falta un botón Porque si no No agregaría Entonces aquí me faltó Un botoncito Botón Agregar Y acá es Chain variable name Btn agregar Ya Al igual que la otra vez Que hice un código parecido Voy a hacer primero El listar Y después el eliminar Y después el agregar Ya Entonces cuando se tiene Que rellenar esto En el momento En que sea visible Ya Porque no tienen evento Entonces aquí uno Podría decir que En el momento En que Le diga El listar Aquí tiene que crear Y generar Todo el cuento Pero necesito Que estén Los objetos Necesito que tengan Propiedades adentro Entonces para eso Es necesario Que uno coloque Dentro de la ventana Colocar el Private Registro Propiedad Sería Registros Es igual a New Registro Propiedad Y al hacer eso Significa que Está creado Un array List de propiedades Y que tiene después El tema de poder Agregar propiedades Quitar Eliminar Entonces acá Teniendo esto listo Uno puede decir En el momento De listar Tengo que Rellenar la tabla Entonces acá Default Default Table model T model Es igual a Default Table model TBL Propiedades Punto Get model Y Java Swing Default Table model Luego hay que Borrar lo que estaba Que sería Set Round Count Cero Luego Hay que recorrer La lista Que sería For Object Call Que no sabe Quien recorrer Porque no tiene idea Cual es Los queridos Recorrer Entonces Registro Propiedad No Registros Punto Get propiedades Y aquí lo coloca Propiedad Propiedad Y P Dos puntos Registro Y ahí lo importa Negocio Propiedad Y aquí empieza el cuento Cómo rellenar la tabla Entonces aquí La parte común Sería Object Array Objetos Es igual a New Object Array De 7 Que son las columnas Objetos Cero Sería igual a P.get Es lo primero Código Luego Objetos Uno Es igual a P.get Dirección Objeto 2 Es igual a P.get Ciudad Objeto 3 Sería igual a P.get Precio Venta Y aquí se diferencia If If P Instance Of P Instance Instance Of Departamento Si es un departamento Entonces Tiene que llenar el Objetos Objeto 4 Objeto 4 Igual a P.get Piso Si objetos 5 Se coloca entonces P.get P.get Era algo más No Is 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 Calefacción ¿Ven? Y luego P.get Están solitos Con el Control Espacio Y luego If P Instance Of Casa Entonces Objetos Objetos 6 Sería igual a P.get Jardín Y me hace solo el Casteo Y ahí entonces Todo esto que está acá Se tiene que agregar a la tabla Sería Tmodel .add Row Y se pasa a Objeto Y ahí se dice Un listar De todos los temas Se lista toda la tabla El eliminar El eliminar Sería Cuando le apete en este botón Tiene que eliminar Entonces Se apete a este botón Se tiene que pasarle Al Al método de eliminar Registro propiedades Tenía un eliminar Aquí dice Eliminar Y solamente le pasa en el código Y él hace la pega Por lo tanto Acá En ventana propiedad Uno dice Registros Punto Eliminar Y le pasa el TXT Código eliminar Punto GetText Y esto que está acá Como propaga Excepción Uno coloca el TryCatch Y si hay algún problema JoptionPaner JoptionPaner Punto ShowMessageDialog Ex.getMessage Y se le coloca otro Para que muestre que lo hizo bien Entonces aquí es Propiedad Eliminada Y eso sería Eliminada No hay más El otro es El agregar Entonces acá El agregar ocurre Cuando se aprieta el botón Agregar Al agregar Hay que diferenciar Ah y hay que mostrar Cosas distintas Bueno Ya Primero hay que diferenciar If El Aquí el Default ComboBoxModel C Tipo Propiedad E Igual a Default ComboBoxModel Del Cbo 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 Tipo Tipo De Propiedad Punto GetModel Y eso que está aquí Diferencia De que tipo fue Pues aquí decimos String Tipo Propiedad E Igual a C Tipo Propiedad Punto Get Selected Item Y acá Se castea String Y ahí tengo El tipo Propiedad Que fue Dependiendo del Tipo Propiedad Es el Objeto Que hay que Crear Entonces aquí Sería If Tipo Propiedad Punto Equals Ignore Case Es Departamento Si es Departamento Entonces hay que Crear un Departamento Se dice Propiedad Departamento Departamento D Igual New Departamento En el caso que sea Lo contrario Que sería Tipo Propiedad Punto Equals Ignore Case Casa Entonces hay que Hacer un Casa C Igual a New Casa Y en los De respectivos Datos D.set Código Es el Txt Código Punto Get Text D.set Eh De aquí Falta Castillo Algo Es Ah Try Catch Blog Try Catch Y ahí Está Y colocar Ahí el J Option Par Punto Show Message Dialogue Y Ex Punto Get Message El otro Es D.set Eh Dirección Es el Txt Dirección Punto Get Text Y D.set Eh Ciudad Es el Txt Ciudad Punto Get Text Y D.set Eh Precio Venta Es el Txt Precio Venta Punto Get Text Y ahí Hay una Rampina Integer Punto Parse In De Y Lo Otro Que Falta Es el Los Datos Propios Que sería La Calefacción Que eso se diferencia Dice If Eh C H K Calefacción Punto Es Is Selected Is Selected Entonces D.set Calefacción True En caso Contrario D.set Calefacción False Y ahí estaba La calefacción Y el Otro Es El Piso D.set Piso Es el Txt Piso Punto Get Text Y es el Integer Punto Parse Int De Esto de acá Y es el Departamento Una vez que ya está Todos los datos Del departamento Entonces se puede agregar Que significaría Registros Punto A Agregar Propiedad Ese método ya está hecho Y se le pasa a D Y se acomoda Y se le manda un mensaje Es Eh Propiedad Agregada Y luego se le limpian los controles Limpiar controles Y este método lo creamos para poder utilizarlo varias veces Limpiar controles Que sería dejar todas las cosas cteadas Sería txt Código Punto Ctex Vacío Luego txt Dirección Punto Ctex Vacío Txt Ciudad Punto Ctex Vacío Txt Precio Venta Punto Ctex Vacío Y txt Piso Punto Ctex Vacío Txt Código Eliminar Punto Ctex Vacío Y después vienen los combos Cbo Cbo Jardín Punto Set Selected Index Cero Cbo Eh Productivo Propiedad Punto Set Selected Index Cero Y el otro Checkbox C hk Calefacción Punto Set Selected False Y no hay más No hay más casos Son todos los que hay Ahí se limpian todos los controles Entonces ahí limpiar controles y se agrega el departamento Ahora hay que hacer lo mismo para la casa Entonces casa C.set C.set El código Es el txt Código Punto Get Text C.set Dirección Es el Txt Dirección Punto Get Text C Ah y me falta el trycatch Aquí Trycatch Y el joption panic Que es el mismo que está acá Ahí Luego c.set Eh Ciudad Txt Ciudad Punto Get Text C.set Eh Precio venta Es el Integer Punto Parse In De Txt Precio venta Punto Get Text Luego c.set Eh Jardín Es el Y aquí me falta Un model Default Eh Combo Box Model Eh C.model Igual a Default Eh Combo Box Model Del C.bo Jardín Punto Get Model Y el valor que tiene es String Jardín Es igual a C.model Al casting De string De C.model Punto Get Selected Item Y preguntamos Si If Jardín Punto Equals Ignore Case Si Entonces Se coloca Al Set Jardín S En caso Contrario Que no me gusta En realidad En un caso Contrario Prefiero If Jardín Punto Equals Ignore Case No Entonces C.set Jardín N Y ahí se agrega Sería entonces La casa Y El departamento Entonces Si corremos Esto Sería Ah Me faltó Una ventanita Para que muestre El resultado Y agregarlo Así que es Registros Punto Agregar Propiedad Se agrega C Luego Un panel Para mostrar Que hizo El cuento Propiedad Casa Agregada Y luego Limpiar Controles Sería lo siguiente Play Propiedad Agregar Departamento 1 AA 1 Piso 1 Calefacción Agregar Propiedad Agregada Limpio Todo Voy a agregar Una casa 2 B B 2 Jardín No Agregar Casa Agregada Y se rotó Luego Le apeto Listar Y en listar Están Los datos Seleccionados Y si pongo Eliminar Puedo ir al Código 2 Eliminar Propiedad Eliminada No limpie Los controles Ahí me falta Limpiar Le apeto Listar Y ahora no está El que Pertenece Y funciona Entonces ahora me falta Una sola cosa Y termino Sería Ventana Propiedad En el Botón Que era Eliminar Al final Hay que hacerle Limpiar Controles Y ahí funciona Play Agregar Departamento 1 1 1 1 1 1 1 3 Calefacción Si Agregar Propiedad Agregada Casa Código 3 C C 3 2 Le coloco Sin jardín Agregar Me voy a listar Me lista las cosas Me voy a eliminar Elimino el código 3 Eliminar Propiedad Eliminada Se limpian las cosas Listar Listar El cuento El cuento